Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Estoy demasiado contenta porque miren que me acaba de llegar mi Voxysharm. Para quienes no lo saben, esta es una cajita en la que pagas mensual, tengo entendido 20 dólares, 21 dólares, algo así, y recibes pues diferentes productos para probar. No sé si ellos son nuevos en el mercado, me imagino yo que sí, que deben de estar por salir o deben ser productos chéveres para probar. Y bueno, sí, vamos a ver qué hay dentro de la cajita y estoy demasiado contenta cuando la abrimos. Esto es lo que vemos, acá está, y hay una tarjetita que dice Giorgio's bla 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 bla, y dice que la Voxysharm de este mes, uno pagó 22 dólares y que vale 250 dólares todos los productos que están adentro. Ok, vamos a empezar. Tiene un producto de costalescence, no mentira, no vale 250 dólares. Ok, tiene un producto de costalescence que es de tamaño completo, que es la Reveal 3 Palette, 3D Palette, y es esta paleta de acá. Ok, bueno, la paleta, la cajita luce así, y me gusta mucho porque costalescence es una marca que es económica y es de buena calidad, y la paleta luce así y me recuerda muchísimo a las paletas de Urban Decay, tal cual, y bueno, y viene en tonos rositas, dorados, también tiene un poco de tonos, este, en marrones, colores tierra, tonos tierra, y bueno, vamos a ver, lo único es que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco tonos, cinco tonos que serían mate, y el resto son puros tonos con shimmer, y en total son tres, seis, nueve, diez, son veinte sombras. Y el precio que dice es de 39 dólares, aunque esté en descuento ahorita por 19.95. Vamos a ver, la pigmentación es buena, o sea, es buena. Allí se puede ver. Ok, vamos con otro producto, hay otra tarjetita que dice, no sé de qué tiene que ver esa tarjetita, pero trae esto acá que es un acondicionador con aceite de argán, y es de la marca E-Noise, E-N, Nios Shield, que es justamente esta marca, la de la tarjetita, y me imagino que aquí te explica, pues, cómo utilizarlo y todo eso, dice que previene que el cuero cabelludo se te queme, protege el cabello, reduce la pérdida de cabello por la exposición solar. Yo me imagino que esto es más que todo cuando vas a la playa. Vamos a ver qué tal huele, cómo es la cosa. Para decidir hacer una, sí, es una cremita, miren, aquí está, es una cremita, huele a huele a playa, sí, es como que para cuando vas a la playa, y me imagino que te lo puedes aplicar en todo el cabello. Y es curioso porque en la Boxy Charm anterior, lo que pasa es que el anterior, cuando yo la recibí, ya había pasado mucho tiempo, enviaron este producto de acá, que es de Jorge, y es como que un spray para el diario, que me encanta, por cierto. Me encanta, o sea, no me lo había picado hoy, pero me encanta, y huele a coco. Ok, vamos a ver qué más hay, eso está en el valor de los 26 dólares. También trae esto acá, que es, vamos a ver, So Susan Stainment Skin, es un creyón iluminador, me hacía bastante falta uno, y luce, uy, Dios mío, perdón. O sea, es esto, así, vino todo hacia arriba, y por ende se pegó, y cuando lo metes, queda todo esto así, no sé, la verdad es que no sé, voy a probar aquí a ver qué tal ilumina, miren, ilumina hermoso, ilumina hermoso, y es como un color champán, saben, qué bello es. Lo único es que el packaging, lo voy a colocar aquí, y ya tengo mi primer iluminador aquí, y eso tiene un valor de 20 dólares, y es, y todo esto que les he mostrado es el tamaño grande, el full size. Tiene también, viene también, este es el eyeliner, que me hacía falta porque no tengo uno aquí, que es de Mika, Mika es una marca que en Estados Unidos como que no es así como que, pero sí es una marca que se podría decir que es más o menos de alta gama, este, no lo voy a meter el dedo, pero luce así, y ya obviamente como no tengo ningún gel, ni ningún delineador negro acá, pues lo voy a estar usando y les voy a estar contando más o menos cómo me fue con él, y por último, por cierto, ese gel de Mika cuesta 35 dólares, es por eso es que les digo que aquí, se queda aquí, por eso es que les digo que es de alta gama, pero no es una cosa que sea súper, súper conocida, esa marca llegó a llegar a Venezuela, pero no duró más de tres meses. Ok, y viene también este pincelito de acá, que es de la marca Z, es primera vez que la escucho, y cuesta 16 dólares, que es más o menos como que el precio de un pincel de MAC, y bueno, esta vez vino como con menos buchito de esto, pero bueno, vino bien, entonces pagas como 22 dólares más o menos con impuestos, y el precio total de los productos que recibes fueron en este caso, 35 más 26, ¿cuánto es? 51, más 20 son 71, más 16 son 77, 87 dólares. La vez pasada vino con más cositas, vamos a probar el gel delineador de Mika, a ver qué tal es, justo junto con este pincel, es bastante suavecito, o sea, le metí apenas el dedo y se me fue, estoy acostumbrada al de MAC, que es más, más fuerte, y el de Urban Decay también, el pincel es duro y eso me encanta, miren, no sé si lo logran ver allí, voy a volver a colocar un poquitico, es demasiado aguado, ahí está la línea, la verdad es que sí pigmenta bastante bien, hay que ver si luego de eso se mantiene, qué tanto se mantiene, porque es un producto que es bastante cremoso, miren ya cómo se hizo. Y bueno, han pasado un par de segundos, vamos a ver qué tal se fija. La fijación, y eso que no lo estoy pasando muy duro, yo creo que un gel eyeliner, para que sea bueno, se tiene que fijar enseguida, porque el párpado está en constante movimiento, nosotros no nos vamos a delinear y nos vamos a quedar con los ojos así cerrados por un rato largo. Entonces, bueno, vamos a ponerlo a prueba, a ver qué tal es, y nada, ahí les estaré diciendo, pues, si me sirvió o no me sirvió por todas mis redes sociales, que son CitaMakeup83 en Twitter, en Facebook y en Instagram, y también estoy en Snapchat como CitaMakeup, así que, ya saben, me pueden seguir por allí, les mando un beso gigante, y nada, estoy demasiado contenta de mi primera boxy sharp acá en el canal. Un beso, y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao! 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 Gracias.